El dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento. Una frase en la que he venido reflexionando en estos últimos meses. Es que muchos tenemos objetivos que queremos alcanzar, metas en las que queremos llegar, proyectos, proyectos y metas en las que queremos alcanzar buenos resultados y resultados que nos exigen una disciplina. Y una disciplina que nos va a producir mucho dolor. Y ese dolor precisamente es aquel que ha logrado detener a muchos. Ese dolor para muchos es como un obstáculo que no les permite avanzar, seguir adelante para alcanzar esos resultados. Y déjame decirte algo. Cuando hay dolor en la disciplina es cuando ese mismo detalle te está diciendo ¿Sabes qué? Vas por buen camino. Vas por el camino correcto. Ese dolor es el que te está comunicando y las cosas están marchando bien. Resulta que para muchos ese dolor es el que le está diciendo ¿Sabes qué? No continúes. Esto no tiene sentido. No vas a lograrlo. Muchas veces nos levantamos con ánimo, con ganas de entregarlo todo, de alcanzar la meta. Pero otras veces nos levantamos con el ánimo por debajo. En el que no queremos avanzar, no queremos seguir adelante. Y es allí donde la disciplina te dice Podrás amanecer con el ánimo por debajo. Pero tienes un compromiso conmigo. Tú tienes un compromiso con la disciplina. Mira al atleta, al deportista o aquel que trabaja en su cuerpo físicamente o que quiera alcanzar un objetivo. Por ejemplo, aumentar masa muscular. Y sabe que para lograr ese objetivo tiene que iniciar desde un inicio, una rutina. Por ejemplo, en el gimnasio. Sabe que en cada rutina va a sentir dolor. Habrá momentos en el que no va a querer continuar. Habrá momentos en el que va a querer tirar todo al carajo. Pero sabe que si continúa la disciplina resistiendo ese dolor pasando unas semanas, unos meses, va a empezar a ver resultados. Esto también me hace recordar a una imagen que se hizo muy viral y se hizo muy popular de una manada de lobos caminando en medio de la nieve. El macho alfa, el líder, va adelante. Lleva la nieve hasta el cuello. Sin embargo, es él el que va abriendo caminos en medio de la nieve. Con sus dos patas va abriendo esa nieve para abrir ese canal, ese camino y así su grupo pueda seguirlo. Cada paso que él da es un gran esfuerzo que está haciendo. Él produce mucho dolor. Pero sabe que tiene que insistir, debe resistir, debe avanzar. Porque si se queda allí, puede morir. Mientras si avanza, puede alcanzar algún resultado. Así mismo nos sucede a nosotros cuando iniciamos un proyecto, cuando iniciamos un sueño, un objetivo. Tenemos que avanzar aún en medio del desánimo, del dolor. Aún en medio de querer dejarlo todo tirado. Aún cuando pareciera que no hubiera esperanza. Hay que avanzar. ¿Sabes por qué? Porque la única que te va a dar buenos resultados o que te garantiza resultados es el dolor de la disciplina. Es la disciplina. El dolor que produce la disciplina. Ese es el que te va a garantizar que vamos a alcanzar buenos resultados. Pero para eso tenemos que ser perseverantes. Porque la disciplina te va a exigir esfuerzo, constancia, sacrificio, perseverar. Algo muy lindo de la disciplina es que cuando tú llegas a tus objetivos, a tus resultados, entonces el dolor va quedando atrás. El dolor de la disciplina va quedando ya atrás. Lo que viene ahorita es una satisfacción, es una felicidad de haber alcanzado buenos resultados, de haber alcanzado los objetivos, de haber avanzado. En cambio, cuando tú ves que otras personas al pasar los meses, los años, alcanzaron sus objetivos o alcanzaron buenos resultados y tú no, por la sencilla razón de que te detuviste a mitad del camino, no avanzaste, no quisiste ni siquiera intentarlo, entonces mientras en ellos el dolor va quedando atrás, en ti apenas va a iniciar el dolor, ese dolor de arrepentimiento, ese dolor de arrepentirte de no haber avanzado, perseverado, de no haber insistido, de no haber resistido, de no haber ni siquiera haberlo intentado. mientras ellos están gozando, mientras ellos están gozando de la felicidad, de la dicha, de alcanzar resultados, tú apenas, o en ti apenas, va a iniciar ese dolor, ese dolor que te va a producir tristeza, impotencia, impotencia de no haberlo logrado, de no haberlo intentado, de no haber perseverado, te va a producir dolor, pero mucho dolor, y no es un dolor de satisfacción, sino un dolor de tristeza, así que, yo te invito a que reflexiones en esto, reflexiones en esta frase, reflexiones en este video, porque créeme, vale la pena seguir dando los pasos, no importa lo que suceda, no importa lo que tú veas, no importa si crees que no, no ves esperanza, créeme, la disciplina, o mejor dicho, el dolor de la disciplina, si te va a garantizar buenos resultados.